La princesa de Dubai, una de las mujeres más adineradas del mundo, ha generado gran interés en torno a su fortuna de 50 millones de dólares. Muchos se preguntan cómo consiguió acumular tal cantidad de dinero y qué es lo que la hace tan rica. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La respuesta se encuentra en su familia y su herencia. La princesa es miembro de la familia real de Dubai, una de las familias más adineradas del mundo. Su padre, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, es el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y tiene una fortuna estimada en miles de millones de dólares. La familia real de Dubai ha acumulado su riqueza a través de inversiones en petróleo, inmobiliario y otros negocios lucrativos. Además de su herencia, la princesa también ha invertido en varias empresas y proyectos, lo que ha contribuido a aumentar su fortuna. Ha sido vista en eventos de lujo y ha sido fotografiada con joyas y ropa de diseñadores de alta costura, lo que sugiere que su estilo de vida lujoso es financiado por su propia riqueza. También se ha informado que la princesa tiene una gran colección de joyas y obras de arte, que valen millones de dólares. Sin embargo, también se ha especulado que la princesa ha recibido regalos y donaciones de su familia y amigos, lo que podría haber contribuido a su fortuna. Algunos han sugerido que su riqueza también se debe a inversiones inteligentes y a una buena gestión financiera. La princesa ha sido vista acompañada de empresarios y inversores adinerados, lo que sugiere que tiene una red de contactos que le ayudan a aumentar su riqueza. En resumen, la fortuna de la princesa de Dubai se debe a una combinación de su herencia, inversiones inteligentes y un estilo de vida lujoso. Aunque no se conoce exactamente cómo consiguió todo su dinero, es claro que su familia y su posición en la sociedad han jugado un papel importante en su riqueza. La princesa es un ejemplo de cómo la riqueza y el poder pueden ser acumulados a través de la herencia y las inversiones inteligentes.